¿Cuál es la oficina que está más cerca tuya? ¿Cuál es la oficina que está más cerca tuya? Gracias. Yo creo que lo bonito de esta campaña, aparte de que es muy importante, yo creo que ahora habrá tiempo para debatir sobre esto y dar cifras y ponernos un poco en el marco real en el que estamos. Lo bueno de la campaña es que la institución, el Parlamento Europeo como tal o la Unión Europea como sistema ha permitido que seamos nosotros, los y las jóvenes, las que realmente tengamos la voz, las que vengamos a eventos, las que por redes sociales difundamos la información y que realmente cuando recibas esta información veas a una persona con nombres y apellidos y no veas un nombre de una institución que, bueno, hará muchas cosas pero a mí no me tocan nada. Entonces yo creo que lo bonito de la campaña es esto, que realmente tenemos mucha libertad para maniobrar en lo que nos deja también los márgenes reales de nuestras capacidades. Yo creo que también lo bueno de este tipo de eventos que hacemos es que es muy importante darle información a la gente para que entendamos cómo la Unión Europea nos ayuda, es muy importante que sepamos cómo hay que votar, cuáles son los procesos y más aún en mi caso, por ejemplo, que estoy en Bruselas, qué tengo que hacer, cómo me registro, cómo voy al consulado. Pero lo fundamental es realmente entender cómo de útil es nuestro voto, es decir, si no se nos motiva a nivel de cómo yo realmente puedo cambiar el panorama del juego, cómo mi voto influye en que una política se torna hacia un lado o hacia el otro del aspecto ideológico, realmente es difícil que nos vayamos a motivar y por eso estamos aquí. Yo antes también os quería preguntar, o sea, por curiosidad, que quienes de vosotros ya conocíais la campaña de esta vez voto y si os habéis involucrado de algún modo, habéis ido a algún evento, os habéis registrado o algo, si pudierais levantar la mano para conocer un poco. Si ya conocíais la campaña de antemano. Una persona. Una persona, bueno. Bueno, pues esperamos poder ilusionaros a que os animéis a involucraros tanto como nosotros, entonces. La campaña que habéis hecho, publicitaria o no sé, de comunicación, ¿quién la ha realizado? La campaña es para todos los países de la Unión Europea, o sea, que se ha realizado desde el centro, no es la pregunta. Sí, pero ¿la habéis desarrollado vosotros o habéis contratado a alguna empresa externa para realizarla? No, no, es propia del Parlamento. Sí que hay otras veces, por ejemplo, en 2014 sí que se externalizó la campaña y se la llevó a cabo una empresa que se llamaba Ogilvy, pero en este caso ha sido desarrollada por el propio funcionariado y por el Parlamento Europeo. Vale, es solamente porque, bueno, estudiamos publicidad y entonces lo vemos y a mí, por ejemplo, me ha parecido que a lo mejor no va mucho con el target, sino que es bastante… O sea, si queréis ir a las personas que no votan, normalmente no suelen acercarse a ese tipo de publicidad. Entonces, bueno. ¿Y qué propuestas tendrías, por ejemplo, para…? Pues estudiar un poco más el target, ver cómo se mueven, lo que hacen y a mí esto me parece muy bien, pero como veis somos cuatro gatos que somos los que estamos involucrados más o menos en esto. O sea, que no es ninguna crítica, solamente es algo como para ayuda. No, no, no. Mientras sea una crítica constructiva se deshacertan todas. Lo siento. No, no. No, pero es verdad. Es que a mí, por ejemplo… No, no, estoy de acuerdo. Pero por eso yo creo que la idea de la campaña es un poco, como tú dices, acudir también a vosotros para que seáis vosotros los que hagáis un poco de multiplicadores. Porque, efectivamente, el Parlamento Europeo, al final, ¿quién nos sigue en la página web, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook y lee lo que ponemos? Los que están ya convencidos, efectivamente. Entonces, un poco la idea de esta campaña es salir de esa burbuja. ¿Y cómo se sale de esa burbuja? Como hemos dicho, pues con influencers, con famosos y luego con vosotros. Que vosotros seáis los que, desde una pequeña charla aquí o en vuestra clase, que le pidáis a vuestro profesor cinco minutos para hablar de la campaña al final de una clase, hasta que lo comentéis en la cafetería tranquilamente con vuestros compañeros, sin que sea nada institucional o especialmente concreto, sino de pasada, en una cena familiar, comida familiar o lo que sea, hasta montar un evento o hacer un vídeo, como por ejemplo hace muchos Karim desde ahí de Bruselas. Salir un poco de esa burbuja, como tú dices, o sea, esto es, por así decirlo, el nicho, el centro. Pero luego lo que se mueva y lo que se expanda la campaña depende de la gente joven que se involucre y que lo pueda expandir un poco. Bueno, precisamente, de hecho, entre los voluntarios sí que tenemos, por ejemplo, muchos estudiantes también, o sea, de diseño. También hay gente de publicidad con la que yo he coincidido en algunos eventos. O sea, y también decir que nuestro target sí que son los jóvenes. Y bueno, esta es una campaña que se construye desde abajo. Karim y yo, aunque estemos aquí ahora, pues representando la campaña de esta vez votó, somos personas que somos estudiantes como vosotros y la mayoría de los voluntarios y multiplicadores. De hecho, son personas que no trabajan precisamente en las instituciones, simplemente son personas que creen en el proyecto europeo. Y yo he conocido a muchísima gente joven que ha llevado sus ideas a hacer, por ejemplo, eventos incluso en bares, han hecho tertulias y cuises. Y esto también ha atraído a muchísima gente que no estaba, digamos, tan interesada en el marco institucional. Entonces, precisamente, eso es lo que os queremos comentar a vosotros para que luego se os ocurra, a lo mejor, organizar un evento en vuestra universidad, una tertulia en un bar, que realicéis un vídeo y que realmente lo difundamos porque coincidió exactamente con vosotros que a veces, o sea, para conectar con nuestro target y la gente joven necesitamos soluciones mucho más innovadoras que se acercan a nuestra generación. Entonces, yo te animo, sobre todo, como estudiante de publicidad, que ojalá realices algún vídeo para la campaña si te interesa. Yo, por ejemplo, realicé una serie de vídeos Vox Pop entrevistando a jóvenes en Madrid sobre lo que significa la Unión Europea para ellos y creo que fue un formato bastante divertido. Así que, si tienes cualquier idea, bueno, es más que bienvenida y, además, te animamos a que la realices porque a mí los vídeos que yo hice me los publicó el Parlamento como institución, así que tú también tienes esa posibilidad. Una cosa que quiero añadir y ya pasamos a la siguiente pregunta. Voy a ser muy breve y yo creo que está muy guay que seas tan sincero y que digas eso porque, precisamente, a partir de la crítica constructiva es cuando realmente nace un proyecto que llega a la gente, como tú estás comentando. También creo que debemos ser muy cautos y muy realistas en el sentido de que es la primera vez que el Parlamento Europeo hace una campaña de esta calamidad. Entonces, va a haber muchas cosas que mejorar evidentemente y eso es lo positivo, que realmente recibamos esas críticas constructivas que nosotros, a fin de al cabo, Carlota y yo, o que no también, aunque está un poco ahí de topillo dentro del Parlamento, pero, a fin de al cabo, también somos jóvenes y también tenemos las mismas críticas que vosotros y que vosotras. También te quiero decir que con esta campaña al final se acaba creando un poco una paradoja y es que, gracias a que se crea con sus manos y sus menos, evidentemente, también permite que gente que estudia publicidad diga «Ostras, a lo mejor la próxima vez el Parlamento debería contar con nosotras». Y eso está también muy guay, porque a lo mejor en cinco años estamos viendo que en las universidades se pueden crear grupos de trabajo y la campaña ya no es solo voz a los jóvenes al final, sino que desde el principio se les puede tomar en cuenta. Entonces, por eso creo que está muy bien. También te digo, creo que la campaña es complicada de llevar porque es un tema político. Cuando hablamos de política, sobre todo en España, la idiosincrasia es «Huyo». Si alguien me habla de política, va a haber conflicto, va a haber debate, va a haber maras caras o debato a muerte, a ver quién queda vivo en un duelo a guantazo limpio o lo escapo y no quiero debatir nada de esto. Entonces, también es complicado por eso. Si esto fuera una campaña sin ningún tipo de conducción peyorativa, evidentemente, si fuera una campaña por cambio climático directamente, por moda, por algún tipo de deporte, seguramente habría más entusiasmo, pero es también por cómo se nos vende. Y también tener en cuenta que los jóvenes siempre somos el sector de la población que menos votamos en todas las elecciones. Entonces, la campaña no está yendo precisamente a la gente mayor que ya vota. Por eso es tan complicado y por eso puede dar el sentido de «Oye, la campaña no está bien el target». Sí, está bien. Lo que pasa es que es difícil y por eso estamos ahí intentando llegar. Gracias, señor. Yo creo que el Parlamento Europeo lo que pide es el voto en general, no puede ir el voto para ningún partido. Pero creo que es interesante, además en las sillas se han dejado carteles de estos como de «esta vez voto» con un espacio en blanco para que la gente diga realmente por qué va a votar esta vez. Esta vez voto por el tema que te interese. Es un ejercicio no solo de dejarlo en una urna y ya está, sino incluso de reflexión, de conciencia, que es lo que más me interesa a mí. Si solo puedo poner una cosa, esta vez voto por qué. Y esa cosa es la que luego tienes que buscar en los diferentes partidos políticos. Porque es verdad que puede ser, y no lo negamos, que hay una desconfianza hacia los políticos por el propio cartel que cada uno tenga a nivel macro, por así decirlo. Pero si luego a mí me interesa, por ejemplo, el cambio climático y busco lo que hace cada partido por el cambio climático, estoy bastante seguro de que encontraréis por lo menos un partido con el que estéis de acuerdo en cómo trata el tema del cambio climático. Y luego, ¿qué beneficios repercuten directamente sobre los jóvenes? Bueno, aparte de los que ya podéis ver ahí que se están haciendo, lo importante, como decía Karim, es que, por así decirlo, los partidos ya confían en que la mayoría de la gente joven no vota. Entonces, no se hacen muchas cosas por la gente joven. La gente mayor vota en masa y, por tanto, si puedes ver que todos los partidos tienen diferentes estrategias para contentar, por así decirlo, a ese sector de la población. Si la gente joven no nos involucramos, los partidos políticos dejarán o seguirán dejando, de alguna manera, de prestar atención efectivamente a ese sector de la población. Porque no vota, entonces no es importante hacer cosas que les repercutan directamente. Si votamos muchos, estamos de alguna manera, aparte del voto que sea de cada uno, el propio voto, el porcentaje alto, hará que los diferentes partidos se involucren aún más en los beneficios directos que obtenemos los jóvenes, porque votamos en masa. Si votan dos, ¿para qué voy a involucrarme o diseñar políticas que afecten a los jóvenes si no van a votar? Sí. Podríamos entrar a hablar de muchísimas cosas que hace la Unión Europea y acabaría siendo contraproducente, creo yo. O sea, si nos podemos hablar de, no, porque a nivel fiscal la Unión Europea... Yo soy el primero que se levanta y se va, y se vuelve a Murcia a llorar. Pero sí que hay cosas muy sencillas y muy simples y muy importantes que todo el mundo puede comprender y que es, por ejemplo, los eurodiputados y eurodiputadas en el Parlamento tienen capacidad para crear eventos, ruedas de prensa y dar visibilidad directa a eventos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si en España ocurre un caso como la manada, un caso como el buque del Aquarius, un caso del tema de Cataluña, por cualquier lado de ideología, no lo estoy marcando, tú puedes ir con una opinión o con otra, los eurodiputados y eurodiputadas, pues según el partido que representen, irán y darán visibilidad a X personas y darán a X personas para hablar de ese tema. Eso, aunque a nivel legal no tiene una repercusión directa, sí que es importante a nivel de visibilidad, porque son ellos y ellas realmente las que deciden llevar el tema. Por lo tanto, cuando tú votas a un partido o a otro, tú ya sabes qué ideología van a tener respecto a qué tema. Entonces, creo que es un buen inicio, aunque no suficiente, para ir a votar y para decir bueno, pues estas personas han tratado este tema, creo que en el futuro pueden seguir haciéndolo, querría que tuvieran voz y poder para traer futuros casos de violencia de género, migración, de lo que sea. Quiero añadir que creo que a veces tenemos una imagen algo equivocada sobre lo que es la Unión Europea y tenemos una imagen, o sea, por ejemplo, del Parlamento como si fuera algo homogéneo, cuando realmente es una institución completamente heterogénea en la que se ven representadas una pluralidad enorme de ideologías y de grupos políticos, incluso más grandes que en España, porque en España, por ejemplo, ahora realmente tenemos cuatro partidos principales, pero en el Parlamento Europeo hay creo que es casi siete u ocho grupos y luego eurodiputadas que no están adscritos. Entonces, tú cuando votas en esta institución directamente elegida, puedes votar desde la muy izquierda, o sea, hasta todo el espectro político, entonces no estás votando por algo homogéneo y como han dicho Eugenio y Karim, puedes ver representadas todas las causas en las que tú creas. Y además diría que precisamente para los jóvenes es incluso más importante que nos involucremos en estas elecciones porque son las elecciones europeas probablemente más decisivas desde que se fundó el proyecto europeo. No sé si vosotros, o sea, que estudiáis, si estudiáis políticas o historia o habéis estudiado algo del proceso de construcción europeo, ¿alguien conoce un poco sobre estos temas? Bueno, pues básicamente, o sea, aunque sea aburrido hablar de historia, o a lo mejor no es lo que más atraiga a los jóvenes, o sea, no nos damos cuenta de que antes de que se fundó el proyecto europeo, nosotros teníamos una historia europea donde la paz en Europa era simplemente el periodo entre guerras y ahora mismo, o sea, tenemos la mayor parte del mundo que además tiende a la cooperación en materia de derechos humanos, en materia de educación, en materia de igualdad, no somos conscientes de que vivimos en un modelo en el que en el resto de partes del mundo, o sea, es un modelo completamente aspiracional al que le encantaría pertenecer al resto de las personas en el mundo. Entonces, creo que es muy importante defender esto. Yo, por ejemplo, soy medio británica, medio española, y mucha gente joven que fue conmigo al instituto, ahora se van a ver en la situación de ver que esos derechos que eran inherentes para ellos, o sea, como la posibilidad del Erasmus, la posibilidad de trabajar fuera por la libre circulación de bienes, personas y servicios, ahora van a ver si el Brexit finalmente se implementa, van a ver esas libertades sofocadas. Entonces, yo en España no quiero que pase y me imagino que vosotros tampoco. No quiero que pase y me imagino que vosotros no quiero que pase y me imagino que vosotros no quiero que pase.